hola amigos buenos días pues miren ahorita son las cuatro y media de la mañana y viene a checar al rey y este echado este echado al flojo ya está empezando a hacer aire voy a ponerle le voy a poner de una vez su alimento porque se supone que va a empezar a llover pues ahorita ya está en el aire pero se supone que va a llegar todo por ahí como a las 7 de la mañana pero va a empezar a llover a las 5 entonces yo vengo a darle de comer a mis animalitos para que no se me malpacen bueno pues ahorita que les de de comer ahorita nos miramos no quiero que me vaya a agarrar el agua que afuera pues bueno amigos miren ya le dimos su comida al rey ya le pusimos su pasto y su comida y ya empezó a llenar está llenando así que tengo que apurarles vamos a checar las borregas todavía les aguanta ese pasto vamos a darle ahora a las gallinas estas todavía tienen nada más hay que ponerle a las que a las que no tienen ahorita para más rápido y a los conejos estas tienen aquí desde allá también tienen así que ahorita no me los vamos a poner a estos que no tienen bueno déjenle apuro y ahorita ahorita nos miramos pues miren amigos terminamos justo a tiempo ya les di de comer a todos ya como les digo a que ellos tienen su comida ya en aquel bote se los va a tardar ya por lo menos para que coman ahorita mañana porque va a parar como a mediodía entonces se va a poner luego esto y dice que mis animalitos ya estuvieran su comida para que no se malpacen y pues yo ya ahorita me voy a ir a dormir otro rato en lo que amanece bueno pues en un rato más nos miramos amigos hola amigos buenos días pues miren ahora estuvo lloviendo en la mañana pero no estuvo así muy feo si estuvo relampagueando pero no así algo feo feo pues yo me tuve que levantar a las 4 son las 4 y media 4, 4 y media algo así cuando me tuve que levantar para darle de comer al rey y pues a las borrellas y a las gallinas y pues vine a mover estas mesas miren porque son de vidrio y miren como esta el aire ahorita lo que vamos a tener es mucho viento va a estar fuerte el aire y pues ya se está empezando a sentir así que pues en un ratito más nos vemos en un ratito voy a ir a checar mis animalitos a ver como están y ahorita nos miramos hola amigos pues miren bendito sea dios no pasó a mayores todo está bien y miren dejé hasta la puerta abierta va a haber salido el rey de su corral y al estar abierto aquí pues se sale para acá a la yarda bueno pues estuvo lloviznando tuvimos agua y pues bendito sea dios miramos los relámpagos nada más de lejos todos estamos bien los animalitos nosotros y pues los vecinos y no no pasaron pero si ven a ponerle su comida temprano al rey miren el loco rey ahí tiene todavía su pasto a las cuatro y media hasta se le hizo raro que anduviera por acá miren las borregas que tienen todavía un poquillo de pasto al ratito les vamos a poner más vamos a dejar que se acaben todas las gallinas todo está bien acá está haciendo aire si está haciendo aire ahorita voy a dejar salir un rato esas gallinas de allá miren allá están las las que están con el americana les voy a abrir a estas como bien pudieron ver en la mañana cuando vine les puse su alimento ya lo tiraron vamos a dejarla salir hay que busquen gusanitos a ver que que encuentran por ahí miren ese correo se mojó y como pueden ver tiene muy sucio ahí entonces lo voy a tener que lavar y miren los conejitos están tomito mi agua tengo que limpiarles aquí a los conejos como pueden ver hay mucho trabajo aquí miren están bien bonitos mis conejitos ahorita les traje les traje verduras para que coman miren la coneja ahorita les voy a ir a ahorita voy a ir a cortar este pastito para ponerles porque les gusta más el pastito verde miren se les mojó el alimento al piter le vamos a tirar ese alimento ahorita y y pues le vamos a poner ahorita les vamos a poner un poco de de verduras déjenle pongo las verduras y ahorita nos miramos miren que mandan miren prados les gustan mucho las verduras el pasto zanahorias pues miren amigos ya les limpie ya les limpie como pueden ver ya les saque todo lo sucio que tenían ahí que ya van a andar mejor ahí miren ahorita ya nada más con la pala llego y lo agarro y lo por allá donde está lo del caballo esta es una forma este es un fertilizante muy bueno para sus plantas se los recomiendo y pues a las personas que tienen conejos pueden ofrecer de que tienen de este pues si estiércol de conejo para fertilizar las plantas y pueden venderlo también pueden venderlo por bolsitas o por o por botes bueno dejen paso a limpiarle a estos otros y ahorita pues miren amigos ya les limpiamos aquí al piter y a los demás conejas ya les pusimos su verdura al igual que esta miren tienen su agua y aquí me gusta taparles este lado de la lona se las pongo se las pongo cuando empieza a pegar el calor no tienen a donde irse y esto los protege un poco miren como están todos aquí comiendo miren tienen manzana tienen zanahoria apio se andan disfrutando ahí su comidita y miren las gallinas también andan disfrutando de la libertad oh miren ya puso un huevo esta gallinita vamos a sacar todo todos 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 los huevos no nos dejen de hecho miren aquí traje cilantro no nos dejen la liga se la podemos ocupar para otra cosa les voy a echar el brócoli a los conejos miren las gallinas andan buscando en el cierto de los conejos de los conejos las gallinas entonces empezamos a la liga él chilena ¡Gracias! Bueno, pues ahorita en un rato mandas un mirar. Ya se me salió el ceramista, amigos. Ya anda acá de broncudo con este otro. y no se le raja pues miren estos son los huevos que sacamos ya que son de que han tenido ahí por varios días y ahorita ya nada más dejamos uno en cada nido y lo marcamos para eso es para saber cuáles son los nuevos los que no están marcados son los que acaban de poner las gallinas y ahorita voy a hacer lo mismo con esos de allá los de las play marrock los voy a sacar bueno ahí los voy a dejar así aquí les voy a poner un nido también les voy a poner unos nidos para empezar a conectar los huevos porque ya se van a empezar a enculecar las gallinas la primavera ya está aquí amigos ya los pajaritos andan haciendo sus nidos ya está en una de las ventanas de mi casa ya ahí tiene una sombrilla y ahí se pusieron a hacer nido bueno pues ahorita nos miramos en un rato pues hoy fuimos un rato a trabajar y nos echamos rápido así que vinimos a trabajar un rato miren ya les limpiamos aquí limpiamos esta jaula y aquí era donde estaba la marucana vamos a mover aquí unos una parejita ya sea vamos a ver a ver si como vemos uno de los de las eramitas alguno de los eramitas los vamos a poner ahí no sabemos cuál es lo vamos a poner pero ya les tenemos listo ahí el lugar pues miren amigos seguimos trabajando aquí aquí ya les puse esta tabla para los bebederos para que no para que no se se cuelguen porque estaban subiendo ahí las gallinas y decidí mejor arreglarle así ahorita voy a sacar todos esos huevos voy a dejar nada más uno en cada en cada huevo y voy a dejarlo marcado y los otros los voy a estar levantando y los otros los voy a estar levantando bueno pues ahorita miren ahorita también veis el movimiento aquí también estos para acá miren a Juanito con esta gallinita le eche para acá y voy a buscar la manera de hacerles unos nidos para que para que si ya empiezan a poner ya y les dejando los huevitos ahí para que vayan para que saquen pollitos bueno pues ahorita pues miren amigos ya les puse su pastito después de esta tormenta tan fea está bien tranquilo está bien bonito lo único que está haciendo es aire pero ahí en adelante todo está bien miren pues lo bueno es que no pasó a mayores cuando lo que si les quería decir cuando sepan que va a estar va a haber una tormenta eléctrica o algo que quede en algún pueblo cercano siempre es bueno protegerse uno porque una vez miren la televisión de una persona que andaba en bicicleta y en un pueblo cerca de donde él andaba en bicicleta estaba lloviendo con rayos y truenos y pues a esa persona estaba el día soleado y le cayó un rayo y aquí también sucedió lo mismo a las como a la una y media de la tarde estaba bien asoleado aquí pero de repente cayó un rayo y se han de preguntar y tú cómo sabes de que cayó un rayo porque me aquí yo tengo una aplicación y cada vez que cae un rayo cerca me manda un aviso de que cayó un rayo a x cantidad de millas y pues estaba soleado y todo entonces de repente tronó y cayó ese rayo y pues sí lo bueno es que estábamos en ese momento estábamos ahí en la casa estábamos lanchando y pues sí se estremeció y se sintió feo y estaba bien asoleado y pues sí sí es raro eso sí se le hace raro a uno pero como les digo ya miré un caso yo similar en la televisión pues bueno voy a seguir allá haciéndole nido a las gallinas ando haciéndole ahorita nidos para para ponerles porque pues ya se viene ya ya que ya estamos en la primavera ya el el 21 entra la primavera ahorita ya miré que ya los pajaritos ya andan ahí con su pastito y andan haciendo nidos y pues también yo ahorita les ando preparando a mis gallinas y bueno pues dejen voy a a seguirle y ahorita nos miramos bueno amigos pues ya se me hizo se me hizo tarde ando aquí ando aquí ando aquí en los gallineros ando arreglándoles a las a las gallinas miren ya les arreglamos el agua ya les arreglamos aquí ya les saqué los huevos aquí a los nidos miren ya nada más ahí estos los marqué nada más les puse eso para que las gallinas se echen ahí los nidos y pues pongan más huevos y para que los ocupen todos así que ya estos ya los vamos a encerrar y pues ahorita vamos a andaba andaba arreglándole a uno andaba arreglando un gallinero y andaba arreglando ahí en el gallinero de las play marrock y el gallo se me salió y andaba y andaba y y y y y pues se me salió el gallo ahorita ahorita que se oscurezca un poco más no va a mirar va a andar ciego y va a ser cuando voy a aprovechar para el gallo nada más que no quiero que se me vaya a salir porque ahorita no hay puerta allá en la entrada y ya va para allá miren déjenlo hecho para acá porque si no así se me va a salir y ya afuera ya no lo agarro ahorita les ando poniendo nidos aquí en las gallinas y miren ese gallo y pues también les anduve les anduve lavando uno de los bueno pues el de este la jaula donde donde saqué la americana le lavé ahí y le lavé de una vez a los a los cerámitas y ya les quedó bien limpio ahí y tuve que sacar los gallitos que estaban ahí abajo ahorita voy a ver a ver en donde los acomodo para que no estén ahí abajo de de eso ahorita que está mojado y pues voy a buscarles espacio ya para o alguien que que quiera algún gallo pues venderlos porque no no quiero ese ver ya cuántos los huevos tienen ahorita se los voy a sacar les voy a quitar ese nido estoy preparando otro entro muy bien me tarde tiempo que me tardaría como unos quince veinte minutos a lo mucho treinta minutos y pues ya se los puse ya ya le pues si ya ya se los voy a subir para que bueno pues ahorita voy a agarrar ese gallo y voy a taparle a los otros porque ahorita después de esta tormenta viene ya se llevó mucho mucho aire y miren cómo están las nubes ahorita se está poniendo un poco fresco así que pues ahorita ya les di de comer al rey y a las borregas y pues las gallinas no les toca hasta mañana ahorita pues las conejas tienen comida y pues ahorita nada más voy a taparles porque no quiero que les dé tanto el aire a mis gallinitas a la marucana y a las easter eggs que están ahí ya después les voy a comprar una una lona y se las voy a poner también y y pues ahorita traemos ya trajimos las postas para arreglarles ahí a las borregas así que el sábado vamos a andar trabajando en eso y si Dios nos da licencia y pues ahorita voy a dejen dejen trato de agarrar el gallo y ahorita nos miren ya agarramos el gallo mirenlo y ahí anda batallamos pero pero lo agarramos ya voy a quitar este nido de aquí porque este ya no lo vamos a necesitar y el el sábado o mañana si llegamos temprano vamos a ir a trabajar y ya que lleguemos a trabajar vamos a vamos a andar trabajando aquí en el ranchito solucionando los problemas que tenemos aquí con algunas cosas bueno pues dejen saco esa esa caja con huevos y ahorita nos miramos pues bueno amigos ya ya les quitamos el nido y miren salió un botecito lleno de huevos aquí pero todos estos huevos algunos están buenos algunos ya no sirven ya tienen tiempo así que lo que voy a hacer es desecharlos todos y voy a empezar de cero otra vez ahorita ya nada más voy a tapar los pues pues si los los aramitas miren ya aquí tenemos este este nido ya lo tenemos listo para cuando se empule una gallina ahí la vamos a poner dejen y voy a hacer algo para ponerlos de caramitas o los guantan para hacernos de más más de esos y aquí ya le tapamos a estas gallinas miren aquí tenemos este gallito el juanito y a esta gallinita que todavía no le ponemos nombre y el cucaracha aquí está miren con su con su dama ahora esta no es la doncella y miren acá van todos los chiquillos jugando ahorita y miren estos como están metidos aquí en el plato y cada vez que vengo quieren que les dé de comer miren ya les limpiamos ahora que se aguanten a comer esta mañana menos que se acaben ese alimento que tienen hay que no acostumbrarlos a darles de día y de noche pues bueno amigos espero les haya gustado este video y pues ahí nos miramos para el próximo video hasta la próxima un saludo Gracias.